Cadena 30, la televisión más abierta. Las nevadas también hacen de las suyas, es en Bulgaria. Hasta ahora se reportan por lo menos cuatro personas muertas debido a las muy bajas temperaturas. Las autoridades dijeron que el mal tiempo ha dejado a decenas de poblados sin electricidad y agua. Además, muchas carreteras están prácticamente cerradas, mientras los equipos de rescate tratan de llevar el suministro de alimentos a lugares muy remotos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.